Bueno, buenos días alumnos de Ingeniería Industrial. Vamos a trabajar ahora la parte de equilibrio de precipitación. Es la última parte del tema de equilibrio. ¿Por qué lo incluyo acá? Porque nosotros hasta aquí ya vimos oxígeno, vimos aguas duras y los problemas que había, que traía el agua dura al traer incrustaciones, al producir incrustaciones en distintos espacios, por ejemplo, en el doméstico, en pavas y ollas, y en las tuberías, por ejemplo, en la parte industrial. Entonces, es importante que empecemos a profundizar un poco en esto del equilibrio de precipitación, solubilidad, la constante de equilibrio de precipitación y toda esta parte. El temario es bastante extenso en cuanto a que vamos a trabajar los procesos de disolución de compuestos iónicos, vamos a identificar las sales que son solubles y las que no. De entrada vamos a tener un listadito a los que nos vamos a referir. Vamos a trabajar, entonces, fundamentalmente, el equilibrio de solubilidad de compuestos iónicos, compuestos inorgánicos. La solubilidad, vamos a trabajar el concepto de solubilidad y producto de solubilidad, la expresión del producto de solubilidad en función de la solubilidad y viceversa. El efecto de ion común y ion diverso, vamos a introducir el concepto de actividad y fuerza iónica. Y, finalmente, la influencia del pH en la solubilidad de los sulfuros. Acá no está, pero también vamos a trabajar con la influencia de los agentes oxidantes o reductores en la solubilidad de, por ejemplo, pueden ser los sulfuros, pero pueden ser otros. La influencia del pH en cuanto a la solubilidad de sulfuros, también lo podemos ampliar, por ejemplo, para la solubilidad de los carbonatos insolubles. Veamos, cuando se disuelve un compuesto iónico, acá tenemos que manejar conceptos como solubilidad, solución saturada, precipitación, ¿sí? Entonces, en general, cuando se disuelve este compuesto iónico, la ruptura de la red, o sea, cuando yo lo disuelvo, lo separo los iones de la red cristalina y pasan al medio que es la solución, se hidratan, se solbatan. Y este es un proceso endotérmico, o sea, el que hay que incorporar la energía, dar la energía para que se produzca, ¿sí? Pero una vez que ocurre esto, los iones entonces se separan de la estructura cristalina y se rodean ahora de moléculas de agua. Ahí vamos a lo que ya hablamos antes en cuanto a que el agua, que era un solvente muy polar, era muy buen solvente de compuestos iónicos, se orientaba de tal manera alrededor de cada uno de los iones, de tal manera que permitía que se separaran en solución a cosas, permite la disociación iónica. Cuando eso ocurre, una vez yo, el proceso de destruir la red cristalina para separar los iones endotérmicos, ahora, cuando se rodean de moléculas de agua, ese es un proceso exotérmico y ya vamos a ampliar. Entonces, la solvatación por rotura de la red, rotura no está muy bien puesto, ruptura de la red cristalina sólida mediante la atracción electrostática entre las moléculas de disolvente y los iones del compuesto. Entonces, los iones separantes sí pasan a estar rodeados por moléculas de solvente. Por eso es que el agua es muy buen disolvente de compuesto iónico, porque es una molécula polar. Fíjense acá, cuando se rodea de la anión, que es el más grande, el agua se orienta, o sea, orienta sus hidrógenos en dirección a la anión y cuando es el catión, que es más pequeñito, el agua vuelve a orientarse con el oxígeno rodea, los oxígenos de las moléculas de agua rodeando al catión, porque el oxígeno se concentra en la densidad positiva, por lo tanto, es atraído por el catión. La disolución de compuesto iónico se puede analizar desde el punto de vista termodinámico, así como dijimos que la ruptura de la red era endotérmica, la solvatación era exotérmica, lo podemos analizar con esto, lo vamos a ver bien con la formación de compuesto iónico, con un ciclo de von Haber. Un ciclo de von Haber va fundamentalmente a trabajar las energías asociadas con la disolución de un compuesto iónico, ¿sí? Entonces, nos permite trabajar en forma más cerrada, más consistente, digamos, con todo el proceso, y fíjense que acá tenemos varias energías en el proceso, la energía reticular, que ya vamos a ver muy bien en compuestos iónicos, le pongo un signo negativo porque el proceso de formación de la red es exotérmico, pero cuando yo tengo que romper la red, producir la ruptura para separación de los iones, al poner el negativo lo convierto en un proceso endotérmico, o sea, formación de red exotérmico, el proceso inverso endotérmico, por eso le pongo el signo negativo. Este proceso planteado como un ciclo, que es fundamental en la ley de GES, en la cual la energía, el calor, la variación dental pica de un proceso, por ejemplo, que puede ser la disolución, se lo puede descomponer en la suma algebraica de las etapas que componen ese proceso. Entonces, acá tenemos el primero, la ruptura del, que tenemos un compuesto iónico, supongan que estamos preparando una solución, tengo una sal, por decir algo muy rápido y fácil, cloruro de sodio, tengo iones cloruro, iones sodio, los separo de la red cristalina y voy disolviendo, para eso le entrego energía. Una vez que tengo los iones separados de la red cristalina, están en estado gaseoso, porque la definición de la energía reticular se basa en, justamente, en iones de estado gaseoso, esa es la definición. Luego, estos iones los solvato, los rodeo de moléculas de agua y tengo una energía de solvatación del catióma, la energía de solvatación del anión. Esta parte de la energía de solvatación es exotérmica, por lo tanto, la energía de hidratación es la sumatoria de ambas, de ambos procesos. Entonces, la entalpía de disolución puede ser exotérmica o endotérmica, ¿sí? Un ejemplo que yo quería que trabajaran mucho en la preparación de la solución de hidróxido de sodio en el problema del repaso, yo les decía, ¡ojo! que la disolución es exotérmica. Cuando tenemos ese caso en que una sustancia se disuelve y en una entalpía de disolución exotérmica, o sea, menor que cero, yo tenía que tener mucho cuidado en la disolución, tenía que enfriar para favorecer la disolución en vez de calentar, tenía que enfriar. Lo contrario ocurriría si la disolución de la sustancia fuera endotérmica. En ese caso, un calentamiento la iba a favorecer. Veamos, los procesos de precipitación, que lo que nos está, ese sería el nudo central de esta parte, el proceso de disolución de la sal es la, dice, el proceso contrario a la disolución de la sal, lo que estuvimos explicando hasta acá, es la precipitación, es cuando no se disuelve más y entonces vuelve a unirse los guiones en un sólido, entonces se produce la precipitación de la sal. Esa precipitación comprende la formación nuevamente en un retículo cristalino. ¿Qué es una solución saturada? ¿Por qué traigo la definición? Porque lleva a algunas confusiones. Cuando queremos disolver algo y vamos añadiendo soluto en una cantidad de agua determinada, llega un momento en que no se disuelve más. Cuando llego a ese punto, se dice que la disolución está saturada a cierta temperatura. Siempre cuando hablo de saturada, hablo de solubilidad, hablo de estos equilibrios, saben que tenemos que indicar la temperatura. Aquí hago una pequeña aclaración. Si yo sigo disolviendo, sigo disolviendo soluto en ese volumen, lógicamente no se va a disolver, se va a empezar a precipitar. Entonces, la solución saturada es, va a ser, cuando yo, va a ser después que se pare el líquido del sólido que comenzó a precipitar. Entonces, ¿cómo lo hago mediante filtración? Cuando filtro el líquido desfiltrado en la solución saturada. No se confundan con que el hecho de que si yo sigo disolviendo precipita y se va a formar el sólido, ahí ya no puedo hablar de solución porque ya tengo un sistema heterogéneo. Para hablar de solución saturada, va a ser cuando yo separe el sólido del líquido mediante una filtración. Entonces, el líquido desfiltrado es la solución saturada. Les aclaro porque eso lleva a muchas confusiones. La solubilidad de una sustancia en un determinado disolvente, ustedes saben que nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con agua, que es el disolvente universal, a una temperatura dada, es la concentración, en general expresada en molaridad, en el sistema internacional, que tiene dicha sustancia en una disolución saturada en dicho disolvente. Entonces, la solubilidad es la concentración de un soluto en la solución saturada. ¿Sí? Es la máxima concentración del soluto en una determinada cantidad de disolvente. Es la concentración de la solución saturada y depende de la temperatura. Acá no está, pero también depende del soluto. Los solutos tienen distintas solubilidades, ¿Sí? A una determinada temperatura. En el caso de un sólido disuelto en un líquido, cuando yo aumento la temperatura, generalmente aumenta la solubilidad, ¿Sí? En el caso de un sólido, que es lo que no, generalmente, vamos a trabajar en química inorganizada. una parte les hago que cuando ustedes tienen, recordarles a ustedes, cuando en lugar de un sólido se está disolviendo un gas, es todo lo contrario. Si yo aumento la temperatura, disminuye la solubilidad del gas. Favorece que el gas escape de la solución. Si yo, en el caso del soluto, les recuerdo esa parte. Y acá está, digamos, la definición de solución saturada. Bien. Equilibrio de solubilidad de compuestos iónicos. Acá tengo un compuesto hipotético, A2, B3, A es el catión y B es el anión. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo, ya tengo un ejemplo concreto, el sulfato de barrio. Si yo añado agua al sulfato de barrio, vemos que parte va al fondo. O sea, el sulfato de barrio es insoluble. Sí, es muy insoluble. ¿Sí? Pero, siempre va a existir lo que se llama un equilibrio entre el sulfato de barrio. Algo del sulfato de barrio se va a disolver, o sea, se va a disociar. Entonces, se va a mantener un equilibrio entre el sólido y la solución en contacto con el sólido. La sal siempre va a continuar disolviéndose y precipitándose. Ese es el equilibrio de precipitación. En el caso de una sal insoluble como el sulfato de barrio. Este equilibrio se llama heterogéneo. ¿Por qué? Porque yo tengo un sistema heterogéneo. Tengo parte precipitado y parte disuelto en un equilibrio. ¿Cómo está más o menos desplazado ese equilibrio? Va a depender de la constante de producto de solubilidad que también depende de la temperatura. Acá yo les hice un listadito para que tengamos en cuenta y quiero que lo tengan presente porque si no volvemos a hacer siempre tengo que estar recordándoles algunas cosas que ustedes leyendo este cuadrito este más que cuadrito listadito pueden recordar. Todos los nitratos de la tabla periódica son solubles. También todas las sales de amonio todas las sales que ustedes encuentren del cation amonio van a ser solubles. Estas van a ser solubles siempre. ¿Qué otras van a ser solubles? Solubles. Todos los fluoruros, cloruros, bromuro y yoduros de metales alcalinos excepto el fluoruro de litio. Ahí les va a recordar que vamos a tener que trabajar el comportamiento diferencial del litio y el comportamiento diferencial del flúor. Forman una sal insolubre. Todos los metales alcalinos los halogenuros de los metales alcalinos son solubles salvo el fluoruro de litio. Lo mismo el caso de los alcalinos tercios son todos solubles fluoruros, cloruros, bromuros y yoduros que son los halogenuros de metales alcalinos tercios son solubles excepto el fluoruro de calcio. Fíjense fluoruro de litio y de calcio es que el flúor va a tener un comportamiento diferencial que lo vamos a tener que volver a trabajar. Los fluoruros, cloruros, bromuros y yoduros o sea los halogenuros de todos los metales excepto fíjense plata mercurioso de las sales los halogenuros mercuriosos los halogenuros cuprosos y los halogenuros de plomo los halogenuros de plomo fíjense vamos a hacer notar algo que vamos a volver sobre ese tema la plata más uno el mercurio más uno cobre más uno plomo más dos sobre todo plata más uno mercurio más uno y plomo dos más son metales pesados son metales de radio grande de radio iónico grande cuando hablo de radio iónico me remito a los videos de propiedades periódicas después por ejemplo todos los sulfatos son solubles menos menos los de los alcalinos terrio o sea sulfato de calcio de estroncio de varios y los de plomo sulfato de plomo dos sulfato de mercurio y sulfato de plata fíjense nuevamente los sulfatos de todos los metales excepto el de plomo dos más mercurio dos más plata más uno vuelven a aparecer sulfatos de cationes muy grandes de radios grandes eso tiene que estar influyendo son todos solubles menos de estos estos sulfatos de cationes grandes los bicaros ahora vamos a lo que vimos en en dureza de agua que provocaba dureza los hidrógenos carbonatos de calcio y magnesio esos eran solubles esos eran solubles por eso yo abría la canilla podía tener agua dura pero no iba a haber ningún precipitado los hidrógenos carbonatos de calcio y magnesio que provocan dureza temporal son solubles por eso es que cuando yo abro la canilla aunque tenga agua dura no la veo porque no hay precipitación él ahora fíjense los no los hidrógenos carbonatos ahora vamos a los carbonatos los carbonatos de calcio y magnesio si son insolubles esos son insolubles que se van a producir cuando como los hidrógenos carbonatos son inestables frente al calor enseguida iban a precipitar el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio que son los causantes de las incrustaciones el resto de las sales salvo las que nombré aquí son poco solubles o insolubles cuando me pregunten sobre cualquier sal que tengan duda yo los voy a remitir a este listado bien vamos a ver la expresión matemática del producto de solubilidad aquí lo tengo con una con una un ejemplo hipotético fíjense la disociación esto ya lo sabían de química general bien y la expresión del KPS como cualquier expresión de equilibrio va a tener la expresión del producto de las concentraciones de iones en solución de ninguna manera va a aparecer el sólido de ninguna manera va a aparecer el sólido esto se aplica fundamentalmente para sales insolubles bueno aquí está la expresión del KPS en este ejemplo acá lo tenemos hipotético con coeficientes M y N y aquí hay coeficientes numéricos 2 y 3 podemos ver ahora vamos a los ejemplos concretos el producto de solubilidad entonces el producto de concentraciones molares de los iones existentes en una solución saturada en equilibrio de sus iones quiere decir que hay un equilibrio entre el sólido que no está disuelto y la parte disuelta que está disociada en forma iónica donde cada concentración es elevado a un exponente igual al respectivo coeficiente estequiométrico del ion en la correspondiente ecuación de disociación acá tenemos el carbonato de calcio los dos iones son tienen carga 2 más 2 el calcio menos 2 el carbonato bien y ese es el precio del KPS en el caso del fosfato de plata ortofosfato de plata corrijo fíjense aquí que está en equilibrio con 3 moles de iones plata más un mol de ion fosfato acá eso 1 molar en realidad porque acá son concentraciones 3 molar de plata y 1 molar de ortofosfato eso lo que queda expresado acá en el KPS con la concentración de iones plata elevado al Q aquí en el caso del sulfuro de bismuto fíjense en la disociación que tengo en cuenta cuando hago la disociación ustedes ya para esta parte ya la tienen que saber cuando tengo que poner la expresión de la constante de producto de solubilidad tengo en cuenta entonces los coeficientes estequiométricos correspondientes que aparecen acá como exponentes se va a aplicar el producto de solubilidad solamente a los electrolitos escasamente solubles en agua voy a volver el listado que les mandé que les puse y da cuenta del equilibrio que se establece entre el soluto iónico y sus iones en solución acuosa saturada siempre el disolvente aquí va a ser agua como constante de equilibrio solo depende de la temperatura ahora veamos cuanto más insoluble es un electrolito más pequeño es el KPS y precipita más rápidamente los remito nuevamente al análisis de aguas duras que pasaba con el carbonato de magnesio era tenía un KPS mucho más grande que el carbonato de calcio entonces muchas veces cuando tengo casos de dureza temporal en general la concentración de iones magnesio siempre estaba por debajo de los iones de calcio pero cuando esa concentración era igual o superior a 41 ppm entonces yo también tenía que eliminarlo al magnesio pero que pasaba el carbonato de magnesio tenía un KPS grande entonces era muy soluble con respecto al carbonato de calcio entonces yo lograba precipitar el carbonato de calcio por agregado de cal por calentamiento pero el ión magnesio me quedaba la mayor parte en solución también o sea continuaba la dureza entonces que tenía que hacer agregarle más cal para que precipite como hidróxido de magnesio que ese hidróxido de magnesio tenía un KPS mucho más pequeño recién ahí lograba que el magnesio precipitara entonces es interesante recordar el tema de aguas duras y los métodos de eliminación porque fundamentalmente el principio fundamental es lograr precipitar al ión calcio y magnesio para que y después separarlos por filtración para lograr que no provoquen vuelvan a provocar dureza que dureza es producir sustancias insolubles ¿sí? el método alternativo era el intercambio iónico ¿qué hacía yo? retenía en una en una columna de intercambio en una recién de intercambio estos iones ¿sí? entonces el tema de la precipitación y la solubilidad tiene mucho que ver con el tema de aguas duras veamos acá un ejemplo siempre el solvente es agua eso se los dije ¿no? y cuando solamente existe el equilibrio entre el sólido y sus iones tomemos por ejemplo el caso de la precipitación de cloruro de plata el cloruro de plata es un ejemplo bastante utilizado muy muy utilizado ustedes lo deben reconocer dice cuando se insuelve en agua un molde este electrolito univalente porque tanto el catión plata como el anión cloruro tiene una sola carga eléctrica se libera la misma cantidad de moles de iones plata que de iones cloruro fíjense acá está el equilibrio acá está ¿ven? un mol de iones plata me va a producir aquí falta una flechita un mol de cloruro de plata me va a producir la misma cantidad de moles de plata que de moles de ioduro ¿sí? entonces la sólida del cloruro de plata es igual a la concentración de iones plata o de iones cloruro en solución entonces lo que yo quiera disolver de plata de cloruro de plata me va a dar en solución acá tenemos el precipitado ¿ves? aquí hay una este dibujo lo que quiere representar es que yo tengo el sólido en este caso cloruro de plata y a medida que se establece el equilibrio con el solvente con el disolvente se va produciendo entonces parte de los iones quedan en precipitado y partes pasan a la solución a medida que va transcurriendo el tiempo hasta que se establece un equilibrio entre los iones platas en solución y los iones plata que están dentro de la red cristalina como cloruro de plata ¿sí? bueno acá tenemos la expresión del KPS en este caso en función de la solubilidad en función de la solubilidad como sabemos que la cantidad de iones plata es la misma que de iones cloruro entonces nos queda S por S S al cuadrado y a partir de de la solubilidad conociendo la solubilidad de una determinada temperatura yo puedo calcular el KPS bien acá lo tenemos más clarito tenemos tenemos una dada cantidad de soluto inicial y después una dada cantidad de soluto de soluto sólido en equilibrio con los iones en solución ahí está el KPS en función de la solubilidad y sabemos que si el KPS aumenta aumenta la solubilidad por eso es que el KPS es una medida de la cuán insoluble es una sal es una medida de cuán insoluble entonces ustedes se fijan en el KPS el numerito tiene que adquirir significado para usted acá tenemos otro ejemplo con el sulfuro de bismuto la expresión del equilibrio se establece la ecuación de equilibrio y la expresión del KPS que también la podemos colocar en función de la solubilidad les voy a aclarar que los problemas que vamos a tratar de esta parte no la van a no van a aplicar el balance más y carga nosotros no aplicamos balance más y carga para equilibrio de solubilidad solamente para equilibrio así o base así que ya está aclarado no la van a aplicar